bienvenidos al canal vamos a disfrutar hoy de una receta de langostinos curry rojo y mantequilla de cacahuete un montón de aromas un montón de sabores para un producto en langostino que suele gustar a todo el mundo bueno vamos a empezar en una sartén poniendo aceite de oliva y una cucharada de aceite de sésamo ojo con eso no mucho más porque es invasivo pero así una mezcla está muy bien venga en ese aceite cuando tome temperatura a puchar se ha dicho fuego lento y un poquito de sal marina bueno pues así vamos a ir rehogando con paciencia y pasados unos minutos que ha cambiado de color vamos a añadir la pasta de curry rojo y lo que hacemos será ir removiendo la pasta de curry rojo para que se vaya deshaciendo y se integre perfectamente muy bien en la cebolla de que sea esta pochadita ha tomado ese color está la pasta perfectamente integrada y disuelta muy bien así que vamos a continuar ya con el siguiente paso lo tapamos lo dejamos unos cinco minutos y después vamos a exprimir las cabezas de los langostinos es un paso que si no queremos hacer pues no lo hacemos pero yo creo que le puede sumar al resultado final así que lo hemos hecho con paciencia aprovechando el jugo de las cabezas subimos el fuego medio y agregamos la cucharada de esta mantequilla de cacahuete bueno los aromas a estas alturas del guiso ya son espectaculares hacemos lo mismo que con la pasta de curry esperamos que se disuelva bien y cuando lo tengamos bien integrada agregamos la leche de coco si quieren pueden ponerle también nata pero a mí me parece que bueno esto ya la leche de coco completa todo leche de coco mantequilla de cacahuete curry rojo tenemos ahí un festival de aromas bueno diez minutitos dejamos la leche de coco un hervir suave y pasados esos diez minutos ya ven la textura que ha adquirido agregamos los langostinos y poquita cosa más lo podemos acompañar de arroz basmati le va fenomenal por ejemplo cualquier otro tipo de arroz blanco los langostinos los tenemos nada cinco minutitos en justo para que se hagan al puntito y disfrutar con esos langostinos el curry rojo de la mantequilla de cacahuete nos vemos en el próximo vídeo